Erazo que dominó en los 100 metros, va en el carril número 4 y ya tiene una falsa alargada. El favorito Melvin Morales, que ganó el pasado año, va en el carril número 8. Con buena oportunidad en el 5, Edison Reyes. Se fueron. Ya están rápidamente pasando los primeros 50 metros. Y Melvin Morales en el carril número 8. Corre en primera posición. Segundo va Erazo, que corre en el carril número 4. Están pasando de carrera, 150. Huyendo en el primer lugar a esta que está en pantalla, Melvin Morales, que corre en el carril número 8. Comienza a apretar el paso en el carril número 5, Edison Reyes. En el uniforme verde, sigue Morales en primera posición. Se fue muy pronto en carrera y se está cantando. Están entrando a la recta de llegada y entra fuerte en el centro de Edison Reyes. Vuelve Morales por la parte de afuera a apretar el paso. Ahí está la lucha por la primera posición. Se mantiene Reyes, vuelve Morales, sigue Reyes, vuelve Morales. Sigue Reyes, Morales, Morales y Reyes. Domina el centro. Segundo Morales. La tercera posición fue también para la Universidad Católica con Nelson Domínguez. Y se lo señalaba al comienzo. Buen corredor, pero el peligro de correr en el carril número 8. Es una cosa que asusta a los atletas. No tienen la posibilidad de ver a los recientes competidores y tienden a irse en carrera rápida, violenta. Y ahí es que vienen los problemas. Corrió muy violento en la primera parte de la carrera. Huyó mucho, pero se quedó sin aire. Y Reyes Carley hizo una carrera muy buena. Como de costumbre, comienza un poco lento, pero acelera. Y con la ventaja de que lo estaba observando. Vamos a Tene Mundo para mensajes de interés. Y luego retornamos acá.